Ya son 55 años que con tu apoyo, Lotería Santa Lucía contribuye a mejorar la calidad de vida de muchos guatemaltecos. Guatemaltecos inteligentes, ingeniosos, prácticos, pero sobre todo perseverantes. Al continuar apoyándonos permitirás que más personas ciegas y sordas se beneficien de nuestros programas. Este sábado 30 de julio puedes ganarte 3.500.000 quetzales y miles de premios más del emérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. ¡Gracias!